Este programa de incubadora de turismo para los pueblos indígenas, la diferencia lo que lo hace es la construcción y la manera que fue construida, desde nuestros territorios con nuestras organizaciones de base, donde participaron mayores, jóvenes, mujeres, niños. Entonces eso hace que tenga una visión completa del territorio en general. Para las comunidades indígenas es histórico, creo que Biofin, la PNUD, la Banca del Desarrollo, que son los que nos están acompañando, eso nos pone en un lugar que creemos que nos tienen confianza, que creen las capacidades que tenemos los pueblos indígenas de poder construir y también contribuir en esta sociedad. Entonces creo que los territorios estamos totalmente conscientes que hay que hacerlo responsablemente, pero también creyendo en la capacidad que tenemos y que podemos hacer un turismo responsable y equitativo y que nos pueda generar autonomía. De esta manera se expresó Dori Ríos Ríos, una emprendedora del territorio indígena de Chinakichá, en Pérez Celedón, y una de las 150 postulantes que con su emprendimiento aplicó a la primera edición del programa de incubación raíces. Por medio del acompañamiento de este programa tendrá más herramientas para construir un turismo responsable y equitativo que le genere autonomía a ella y a su territorio. Raíces es el primer programa de incubación enfocado exclusivamente en la generación y consolidación de emprendimientos de turismo indígena. Es financiado por Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, junto al Sistema de Banca para el Desarrollo y al Instituto Costaricense de Turismo. En julio anterior se dio a conocer que las personas originarias de algunos de los territorios de Boruca, Cabagra, Chinakichá, Reycúrez, Alite, Téreba o Jarrás podían participar. Adicionalmente, era requisito que la iniciativa que presentaran estuviera bajo un concepto de equilibrio y respeto por la naturaleza. En total se asignarán al valor de 100 millones de colones para 14 proyectos. Gracias al acompañamiento de este programa de incubación que cuenta con la activa participación de Conajevio de Minade. Más mujeres indígenas tendrán variedad de herramientas para construir un turismo responsable y equitativo que les genere autonomía a ellas y a su territorio.